Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Cracks, para el día de hoy les mostraré mi nueva configuración de sensibilidad, ya que muchos me han preguntado si tuve que modificar mi sensibilidad por la actualización, y la respuesta es sí, porque después de la actualización empecé a tener problemas en controlar el disparo de cadera, ya no lograba aceptar las balas, pero con algunos pequeños ajustes que hice logré conseguir esa precisión que buscaba. En este video no explicaré nada sobre la función de cada ajuste de sensibilidad, si no sabes la función de cada ajuste, te dejaré el link de un video fijado en los comentarios, donde explico todo eso. Y no olviden que la sensibilidad depende de cada dispositivo. Esta es la configuración de sensibilidad que me funciona bien a mi, puedes probarla si quieres, dime cuenta si te funciona también. Sensibilidad de cámara en tercera persona, lo tengo en 180, igual que la de primera persona. Sensibilidad de apuntado en 110, y sensibilidad de punto rojo en 110. Sensibilidad de la mira de la mira de precisión, lo tengo en 100, ese es del francotirador. Sensibilidad de disparo, sensibilidad de disparo en tercera persona, lo tengo en 100, este es para el disparo de cadera. En primera persona lo tengo en 100 también, y sensibilidad de apuntado y punto rojo los tengo en 100. Y así es como funciona. alteridad 1 u 9 ¡Suscríbete! 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 Con esa sensibilidad de disparo que acabo de mostrar, ha mejorado mi precisión al disparar de cadera y al apuntar. Espero que también te pueda servir, pruébala y me cuenta si te funciona también. Esto ha sido todo, que no se te olvide suscribirte y compartir el video. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!